Las bombillas del antiguo Egipto. ¿Cómo se iluminaban los egipcios en el interior de las tumbas y templos? ¿Cómo pudieron conseguir tal perfección artística y técnica en condiciones de oscuridad absoluta? Con antorchas. En muy pocos techos hay manchas de hollín que probarían el uso de fuego para iluminarse. ¿Acaso realizaron los grabados y pinturas en el exterior y luego los montaron en su ubicación final? Improbable. No hay marcas ni rozaduras que puedan indicar que han sido desplazadas. Algunos investigadores, por llamarlos de alguna manera, creen que los antiguos egipcios ya conocían la electricidad y la utilizaban para iluminarse mientras que realizaban sus impresionantes obras. ¿Pruebas? En primer lugar, al este de Egipto, en Bagdáu, se encontró un jarrón de arcilla con un cilindro y una varilla de metal que muchos creen que puede ser una batería primitiva. En segundo lugar, en el templo de Ator de Dendera, existen unos bajorrelieves que se asemejan a bombillas de grandes dimensiones. Tienen forma de bulbo con algo en su interior que parece un filamento. En el extremo, un casquillo y un cable. Tiene un tremendo parecido con el tubo de croques del siglo XIX. ¡Inquietante! ¿Y si los egipcios ya conocían la electricidad? ¿Quién se lo enseñó? Los extraterrestres. Y ahora nos quitamos el gorro azul con estrellitas y buscamos una explicación racional. En los techos de los monumentos egipcios sí que hay restos de humo. Además, en los monumentos decorados con pinturas, los techos eran lo último en pintarse, con lo que las manchas de humo eran ocultadas. Algunas veces no se podía evitar que al hacerlo, alguna gota cayese sobre las pinturas de las paredes, como en este ejemplo. Además, los egipcios utilizaban para la iluminación velas o mechas mojadas en aceites o grasas y sal, que desprendían muy poco humo. Para ciertos lugares no muy lejanos de las entradas, utilizaban un juego de espejos, discos de cobre pulimentado, para reflejar la luz del sol e introducirla en el monumento. El grabado del templo de Dendera es una representación del dios egipcio Arsumtus. Se le representa con forma de niño, y también como momia con cabeza humana, hombre con cabeza de serpiente o halcón coronado con plumas y disco solar. Bajo su manifestación animal, se le muestra como una serpiente emergiendo de un loto. La relación de Arsumtus con el loto nace de la observación de la naturaleza. La flor se abre al amanecer orientada hacia el este y vuelve a cerrarse al anochecer. Este acontecimiento diario fue el símbolo que los teólogos egipcios emplearon para identificar el curso diario del sol y lo relacionaron con el oru solar, que compartió el mismo mito.